Va a levantar rápidamente Omar Fernández, ahí va el colombiano, está listo Omar, Omar Andrés Fernández Frasica, colombiano, levanta el balón, va al área, cabezazo de costado, gol, 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 gol. Gol, gol, gol de Melgar, apareció con ustedes, Bernardo Cuesta, el que cabecea contra el piso y adentro nada más en el arranque del comproviso, Melgar sueña con dar vuelta a un resultado que parece absurdo, pero en el arranque estamos, Melgar 1, Junior 0 señores, en Fox, para toda América. Mejor comienzo imposible entonces para Melgar, el centro allí casi que en el corazón del área y se levanta bien, en este caso el jugador Bernardo Cuesta que está de regreso en el Melgar porque había estado en territorio boliviano jugando con 10 tronques, marcó el fin de semana, recordemos que este equipo todavía tiene posibilidades de ser campeón en el fútbol peruano, necesita de la matemática pero tiene las posibilidades, pero gran comienzo ganándole allí en ese duelo dentro del área a Luis Carlos Narváez y como les decimos, mejor imposible el comienzo para un equipo que ha salido a buscar el milagro. Y el desvío termina sacándosela porque va a cobrar rápidamente Melgar, Eduardo. Arriba la pelota, Cuesta, golazo, gol, 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 gol de Melgar, de la equipa, que más, una pesadilla, Bernardo Cuesta, Él contra todos y él otra vez con la cabeza dice, Melgar 2, Junior 0, Global 2 a 5, antes del final del primer tiempo en la pantalla de Fox Sports. Los cabezazos de cuesta, pero los dolores de cabeza son para Alexis Mendoza y para Luis Carlos Nadvaez que ha perdido en esas dos oportunidades. Qué delantero, el cual no lo tuvo en el partido de ida a Melgar. Desde luego seguramente la historia se ha podido ser similar, pero aquí ha emparejado aún más la serie. 5 a 2 ahora el resultado global, todavía tiene mucho camino por delante, pero por arriba ha ganado casi todo el partido. El conjunto de Melgar que se acerca un poquito más y la inyección anímica repite nuevamente para que a la salida del segundo tiempo, porque se nos está acabando el primero, tenga todavía la ilusión de seguir de largo el conjunto. A ver qué tienen para este tiro libre, va directo a Puerto Centro, al arco, bolazo, gol, Kina. Golazo de Melgar de Arequipa con ustedes, Minsun de Niño, Kina. Tiro libre, acarició, sí, una caricia total a la pelota y hay que decirlo, es un golazo. Melgar 3, Junior 0, el global 3 a 5 y creo que ahí hay partido en Arequipa para ver el remate por Fox Sports. Lo que era una serie con sensaciones de definición desde el partido de ida, todavía tendrá por delante más de 15 minutos para regalarnos emociones, para mantenernos palpitando hasta el final. En pelota quieta, los tres goles del Melgar que no ha podido vencerlo al Junior de Barranquilla en acción colectiva, pero sí con la táctica fija, aquí con una sutileza, una caricia convertida en una obra de arte para el 3 a 0 momentáneo. El cobro de Fernández va a ir al área, está concentrado el arquero, se entró, le quedó a K7, les cuento el brazo. ¡Gol! 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 De Belgar, de Arequipa, Jonathan, a K7, tiro de esquina, se lleva la pelota puesta, puesta y finaliza la acción a K7. Señoras y señores, ¿quién lo creyera? 4 a 0 está el marcador, Melgar 4, Junior 0, Global 4 a 5 y está un gol de una hazaña increíble en la sudamericana por Fox, el equipo peruano. Yo solo digo algo, gracias fútbol, te amo fútbol por lo que nos ha regalado de lo que parecía ser un partido que en el comienzo estaba definido, nos ha regalado una serie apasionante. Dirá Alexis Mendoza, maldita pelota quieta, pero Reynoso dirá, bendita pelota quieta. Ya le está cascoteando el rancho, el conjunto de Melgar, a un Junior que no va a terminar bien el partido.